La gran fórmula está la fórmula del movimiento rectilíneo al movimiento acelerado. Hay una fórmula que es la aceleración. Aceleración. ¿Qué es la aceleración? La velocidad a partir de un tiempo. A ver, está la puesta el maestro hoy, yo se lo dije. Pero, igual que hay. Pero, igual que hay. Bill Gates y el otro. Igual que hay, Steve Jobs y el otro. Igual que hay, Batman y Superman. Hay dos fórmulas, el yin y el yang. La fórmula y la otra fórmula. ¿La otra fórmula es conmigo? No. La otra fórmula es para calcular espacio. ¿Vale? ¿Cómo le llaman el espacio? Lo de S. S de Space. Que la S no significa Superman. Significa esperado. Y que no es una S. Y dice, no, el Superman. Es el símbolo que casualmente se parece. Casualmente. Pero bueno. Y el padre se llama Max. Y casualmente. El padre. La madre. Bueno, a lo mejor es el padre, Ancho. Y la madre de Superman también Max. Y la de Batman también. Porque no lo va a ver. Es un dato importante. Que queda claro en la película. Pues tú. ¡Los dos primos! ¡Los dos primos! Hay mucho ingreso ahí. ¿Cómo está más primos? ¡Los más primos! Es fácil iniciar. Más velocidad inicial por tiempo. Más número de aceleración por tiempo al cuadrado. ¡Muy bien! ¡Willy! Esta forma la prefiero escribirla así. Y otra vez Willy, que ya verás otro año. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Willy! Vamos a ver. Frank. Un coso. Vamos a ponerle que coso preferís usted. Un coso. Mas será que como me escribes. ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¿Y con dos T? ¿Se le ha ponido? Pon tres para, ¿te aseguro? Pon cuatro. Deja doble para mi italiano. Vale. Un coso de Maserati pasa de cero a cien kilómetros. ¿Kilómetro hora es cuánto? En cientos de minutos. Calcula la aceleración y el espacio recorrido. ¿Vale? Tiene que pasar los cien kilómetros hora metros por segundo. Tiene que ser en brúas. Tiene que ser en brúas. Sí. Estuvo acelerando una curva. Bueno. A ver con los dos regular. Lleve con más caso. ¿Qué aceleración? Esa es la carretera. ¿Todo fenómeno? ¿En cuántas segundas? Yo. En mí, yo. Fanfield y falsa las traen ya mismo. Vamos a ver. Vamos a aprender algo. En cinco segundos. Sí, cinco segundos. Pues hay gente que tiene más terraza de la curva, más tiene que apelera. Y que si eres calvo, tienes más seátil. Pero son 27,28 metros por segundo, ¿vale? Pues eso es igual. ¿Vale? Y ahora hay que ver la parte de hoy me gusta. La aceleración es velocidad final, 27,28. Menos velocidad inicial, 0 partido 5 menos 0. Entonces la aceleración es 5,56. Aquí bien, ¿no? Una aceleración G es de 9,1. Es la mitad, más de la mitad de G es eso. ¿Cuánto arranqueas de eso? Y luego el espacio recorrido, el espacio inicial que son 0 metros, más la velocidad inicial que es 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué espacio? Esto responde a la pregunta. ¿En cuánto espacio me pongo yo a 10? ¿Cómo la ponía de rubia? Te voy a poner a 100. Y vamos a recorrer a tu subes para darle más información. La tía, hoy no sé qué. Espérate que le voy a poner a 100. La subes en el cose y ya te las cuentas. ¿Por qué rubia? 347,25 metros. ¿Cuánto creía que era? 300 metros. Para acelerar 5 segundos. Por eso los carriles de aceleración son largos. Tú vete arriba y en vez de correr por abajo, correr por arriba y en vez de ir a la cima y veréis los metros que hay en un carril de aceleración. Andrés, no me acuerdo de hacer las prácticas maravillanas. Noto los carriles de aceleración, son tan largos. No, no, no. Vamos, hay un carril de aceleración que hace llegar a este cuadro cuando termina. ¡Sale! ¡Ya! 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 Y luego hay otro, vas a entrar en el carril y te encuentras un stop y te quedas ahí. ¡Ya! ¡Tienes, en realidad! ¡Nos vemos! ¡Dios es, en verdad! ¡Adiós! ¡Suscríbete!